Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Vamos a hablar de la nueva peli de Marvel. ¿Otra vez? ¿Es otra peli? Sí, ya sabéis, de aquí a que nos muramos solo a ver películas y series de Marvel. Cada mes vamos a tener más y más y más hasta que el universo colapse. No, no es tanto así, no es tanto así, pero un poco también. La nueva película de Marvel es de Thor. Toca Thor, Thor Love and Thunder, cuarta entrega en solitario del Dios del Trueno y adapta uno de mis cómics favoritos de los últimos años de Thor. ¿Cuál, Alex? ¿Cuál? Pues lo tengo aquí. ¡Tracatán! Aquí lo tenéis, El carnicero de dioses. Qué guay, el dibujo de Sat Ribits, escrito por Jason Aaron, que ya ha estado muchos años escribiendo sobre Thor y la verdad es que magnífico, como casi todo lo que hace Jason Aaron, que yo soy muy fan de Jason Aaron. Es uno de mis cómics favoritos de Thor realmente porque es realmente oscuro, he dicho dos veces realmente, realmente al cuadrado. Es oscuro, es tétrico, es brutal porque El carnicero de dioses va de un asesino de dioses. Además, tiene distintos tiempos narrativos, de futuro, pasado, presente, con un Thor joven, el Thor que conocemos, y el Thor ya que es como Odín, digamos. Es un cómic que os recomiendo sin duda y que no se parece mucho a la película, aunque lo adapta tal cual. Porque también coge otra línea del Thor de Jason Aaron, pero no del Thor Thor, sino del Thor Mighty Thor, que es el Thor chica o el Thor en el que... No te rías, te has reído, te has reído, lo estaba explicando súper bien. Del Thor chica, el Thor Mighty Thor, que es el Thor en el que es Jane Foster quien coge el Mjolnir y a día de hoy sigue siendo así. Vamos, en los cómics actuales, en las grapas de la hora, Thor sigue siendo Jane Foster en los cómics. Y diréis, si no leéis los cómics, entonces, Thor, ¿qué pasa? Thor es Odinson, es... Bueno, en los cómics va por otro lado a las películas, lo que ocurre en los cómics es que un día Thor no es digno por unas cosas que pasan, Thor no es digno y el martillo se queda en la luna hasta que lo recoge Jane Foster, que está enferma de cáncer, y cuando coge el martillo pasa de estar enferma de cáncer a ser poderosa, aunque eso hace que su tratamiento contra el cáncer no funcione. ¿Vale? Eso es lo que pasa en el cómic. En la película, pues ya lo veréis, ya lo veréis, ya os encontraréis con ello. En todo caso, coge estas dos líneas de Thor, pero al igual que ocurría en Thor Ragnarok, donde el director ya era Taika Waititi, el tono no tiene nada que ver con, pues, el carnicero de dioses, ni de lejos, porque Taika Waititi es un director de comedias principalmente. Pero antes de seguir y hablar de Taika, imágenes. ¿Qué ha sido? ¿Tres o cuatro años? ¿Eight años, siete meses y seis días, give or take? ¿Am I, uh, sensing feelings? Ha! Ya, you're right. The only ones who gods care about is themselves. So this is my vow. Taika Waititi, ahora mismo es uno de los chicos de moda, nacido en Wellington, Nueva Zelanda, en 1975. A Taika Waititi yo le quise mucho en su momento porque lo descubrí gracias a una de mis series favoritas, que es Flight of the Conchords, creada con Jemaine Clement, con quien también haría esa película tan guay que es Lo que hacemos en las sombras. Si Flight of the Conchords es de 2007, Lo que hacemos en las sombras era de 2012-2013. Hablo de memoria y ya sabéis que Lo que hacemos en las sombras luego se ha convertido en una serie que también está muy, muy bien y que Waititi dirige algunos capítulos. Vale, era de 2014, que lo he mirado, lo he mirado. Bueno, no pasa nada, me he equivocado de un año, no es tan grave, no, me lo puedo saber todo. Luego la vida de Waititi cambia porque dirige Thor Ragnarok en 2017 para alegría de algunos fans y para el cabreo de otros fans. Porque Ragnarok o Ragnarok, que a veces me falla el Asgardiano, no sé exactamente Ragnarok o Ragnarok, claro, era una de las historias más oscuras de Thor, porque muere todo el mundo. Muere su padre, muere su hermano, bueno, su hermano muere varias veces, Loki, Loki muere, ya sabéis, muere cada vez, en fin. Mueren sus amigos, era grave, le da una carga dramática al personaje que acaba desembocando luego de forma muy potente en Infinity War y Endgame. Endgame es otra cosa, pero en Infinity War tiene uno de los mejores momentos de Thor, cuando Thor llega por fin al final a Wakanda y llega a Thor y dice Bring me Thanos. Bring me Thanos. Es mi momento favorito de Thor en todas las pelis de Marvel. Vale, pues hay una transformación ya luego en Endgame que se alarga también hasta ahora, donde Thor pasa a ser prácticamente un personaje cómico, lo cual en sí, hombre, puede ser discutible, no lo neguemos, no neguemos que puede ser discutible, que un personaje que ha sufrido tanto, ahora mismo habría que ver cuál es el que más ha sufrido, pero Thor es de los que más ha sufrido por pérdidas de seres queridos que han muerto terriblemente. Sin embargo, Waititi se lo lleva siempre a la comedia, que aquí ya tiene que ver mucho con el humor que manejéis, si os hace gracia o no, el humor que practica Waititi, porque si nos hace gracia, desde luego Ragnarok, que era una película muy petarda en sí misma, pero muy disfrutable, creo yo también. Aquí pasa lo mismo en Thor, Love and Thunder, ya el título es súper petardo, la música súper petarda, que suena hasta cinco veces Guns N' Roses en la película. No digo que Guns N' Roses sean petardos, sino cómo usa el Sweet Child of Mine, el Welcome to the Jungle, el Paradise City, cómo entran en la película, es en sí ya petardo, ¿no? Y eso marca bastante la estética, que también recuerdan mucho a los colorines de Ragnarok, solo que sorprende en este caso porque Thor, Love and Thunder, debería ser muchísimo más oscura. O sea, esta peli te la coge, ya no Christopher Nolan, obviamente, pero mira, el mismo Matt Reeves de The Batman y te la hace mucho más oscura, porque el enemigo, que es Gorr, este carnicero de dioses, es realmente terrorífico, es un asesino brutal, oscuro, que da realmente miedo y te pone muy mal cuerpo, entre otras cosas porque el actor al que le da vida es Christian Bale, que cuando Christian Bale quiere dar mal rollo, consigue dar mal rollo de forma muy potente. Pero parece, honestamente, que esté en otra película. Tienes a Thor, tienes a Mighty Thor o la Thor chica, tienes a la Valkyria, el amigo este de piedra, que no recuerdo cómo se llama, que es Taika Waititi, el propio Taika Waititi, el que le da voz, que parece que estén de fiesta en la película y por otro lado está Gorr, torturadísimo, matando gente con crueldad, dramático. No están en la misma película, ¿qué está pasando aquí? Vale, entonces digamos que no encajan estas piezas en la película. Entonces nos quedamos con lo que le importa realmente a Waititi, más que no es ni la épica, de las acciones, de las peleas, no. No es la dramática, y mira que hay drama en esta peli, porque hay drama, se cuenta drama, hay momentos dramáticos, no es lo que le importa. Lo que le importa es pasárselo bien. El cachondeo, ¿a quién no? Nada, 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 no. A ver, aquí tocaba, pones un poco más serio, Taika, no es por nada. Pero bueno, no es lo suyo, no es lo suyo. Y eso se ve en Jojo Rabbit, no es lo suyo. Entonces, la película, desde luego, os gustará si os tiráis por el lado de la comedia. Y el mejor ejemplo de ello es la secuencia en El Olimpo, con Zeus. A Zeus le da vida a un Russell Crowe que pocas veces ha estado tan divertido. Esa mini secuencia en sí misma, porque tampoco es una gran secuencia en tiempo, hablo de larga, es bastante corta, es divertidísima. O sea, yo ahí me estaba riendo muchísimo. Russell Crowe como Zeus está tremendo. Es muy, muy, muy divertido. O sea, parece los Monty Python. O sea, realmente, me pareció lo mejor de Thor Love and Thunder. Por comparar, os hablaría del Jeff Goldblum, ¿no? Lo que hace Jeff Goldblum en Thor Ragnarok, pues vendría a ser aquí un poco el personaje de Russell Crowe, Zeus. Entonces, se puede ver como algo positivo, sin duda, que en un universo cinematográfico y de series, ¿no? Como el de Marvel, donde hemos visto, vamos, han presentado ya las próximas series y películas y realmente las dirige gente ignota. O sea, gente que yo no tengo ni la más remota idea de quién es. ¿Qué significa eso? Significa que el universo cinematográfico Marvel se está despersonalizando mucho en lo que viene a ser su carácter autoral, ¿no? Por la figura del director. White T.T. lo consigue. Consigue dejar su sello como Sam Raimi lo consiguió en su Doctor Strange. Pero no parece que vaya a ser la tónica del futuro de Marvel ahora mismo. Va a ser todo producción. Mirad, os digo alguna de las series, por ejemplo, que vienen. Está She-Hulk, la abogada Hulka. Está Secret Invasion, que es la de la invasión cruel, que esto va a molar. Está Ironheart, que tiene que ver con Iron Man. Está Agatha House of Darkness. Está Armor Wars, que también tiene que ver con Iron Man. Y luego, como pelis, está Capitana Marvel 2. Y Blade, que va a ser Mahersahala Ali, que ya mola bastante. Sé que no se pronuncia Mahersahala. Es Mahersahala. Pero bueno, vale, obviamente estáis. Todos los... No tengo por qué te ríes otra vez. Pues de todo esto que he dicho, únicamente la directora de The Marvels, que aquí se llamará Capitana Marvel 2, es Niada Costa. Es la única conocida que es la directora de Candyman, de la última Candyman. El resto, yo los leía y era como estar leyendo el BOE. No entendía nada, en serio. Entonces, le estoy dando... Esto se lo estoy concediendo a Taika Waititi. Es capaz de tener suficiente nombre como para dejar una huella en la película. Luego ya la veréis y disfrutaréis o no. Ya está, me lo contáis y punto. Pero lo que está claro es que Waititi es uno de los hombres fuertes de Hollywood ahora mismo. Por supuesto, por estar dentro de Disney. Pero solo viendo la cantidad de proyectos que tienen, es alucinante. A ver, os digo algunos. Tiene una adaptación de Linkal, de Jodorowsky Moebius, que eso ya es la caña, más le vale que lo hagas bien, Waititi. Tiene una peli ficción basada en hechos reales que se llama Next Goal Wins, que es el mismo título exacto que el documental. Es de 2014, lo he visto, es buenísimo. Next Goal Wins, que es sobre el partido de fútbol que enfrentó a Samoa contra... ¿Era contra Australia? Que le metieron 31-0 a Samoa. El documental era tremendo. Pues va a hacer una peli sobre esto. Y además, tiene una peli para Star Wars, Untitled, Unproject, no sé qué. O sea, va a hacer una peli para Star Wars. Va a llevar a serie la peli de Terry Gilliam, Los héroes del tiempo, Time Bandits, que es una película que a mí me encanta, de mis favoritas de mi infancia, Time Bandits. Y va a hacer un remake de Akira. O sea, vamos, que tiene curro, Taika Waititi. Igual le hemos inflado mucho a Taika Waititi. Lo veremos cuando se estrene todo esto. Vale, venga, ya está. Bueno, nueva peli de Marvel. Habrá otra vez que viene. Nada más, nada más. No sabemos qué va a ser de Los Vengadores, que es la cosa. Hay 2.000 proyectos, pero de Vengadores no se sabe nada. ¿Qué será? ¿Harán una peli Los Vengadores? Con la nueva Miss Marvel, con el Caballero Luna, con Shang-Chi... ¿Serán todos Vengadores? Bueno, ya veremos en qué queda. Venga, nos vemos. Un beso fuerte. Todos, todas. Love and Thunder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!